Bueno, en este momento, hoy es domingo, alrededor del mediodía en la Argentina, tenemos cinco horas de diferencia. Se están realizando las elecciones de medio término. Un acontecimiento donde está todo el mundo volcado en el problema y amasando diversidad de esperanzas y posibilidades. Y uno quiere meter el dedo ahí en el ventilador para, modestamente, dar una opinión. O sea, ¿cómo se ve la Argentina, cómo está la Argentina realmente, en este acto eleccionario de medio término con vistas al futuro? ¿Cómo te imaginas que se ve de afuera? Que la veo yo, por ejemplo, que estoy a 15.000 kilómetros y que aparentemente para todos estoy en otra galaxia. O sea, no tengo la remota idea de todo. Pero fíjate una cosa. Yo me he dado cuenta que una de las pocas veces que los argentinos se han puesto de acuerdo, una de las pocas veces, es esta. A pesar de todo lo que vos te creas que hay un desastre, un despelote por todas partes, yo creo que es la primera vez que la mayoría, no voy a decir todos porque sería impropio, pero que la mayoría está de acuerdo. Y vos me dirás, bueno, ¿y cuál es esa tu posición, tu visión? ¿Cuál es tu sensibilidad de captar eso? Que todo el mundo está de acuerdo. Acá no parece eso. Acá parece que cada lugar es un mundo distinto. ¿Están de acuerdo, sabes en qué? En que a partir de ahora, o sea, a partir de mañana, lunes, hay que borrar un cuenta nueva. Que esto no puede funcionar más. Las causas, las causas son miles. Cada uno de los argentinos de los 46 millones de habitantes tiene una solución distinta. Pero, como te dije antes, el acuerdo es que todos dicen que esto tiene que cambiar. Tanto el oficialismo como la oposición. Y es una muy buena oportunidad. Aunque te parezca mentira, aunque creas que todo está traído de los pelos o que todo está, o se te antoje pensarlo, creo que es la mejor oportunidad que se está dando en el país en este momento. Y en este día tan especial, domingo no hay nadie, o es muy poca gente, vamos a tratar de desmenuzar esto y a ver qué significa. ¿Qué ves lo que va a traer como solución o alternativa esto que está pasando en este momento? Que se está votando todo el mundo con ganas, sin ganas. Vamos a analizarlo y vamos a poner un pie en el porvenir. O sea, mañana, en el lunes. ¿Qué te parece? Claro, públicamente, no sé si el oficialismo va a aceptar esta premisa. O sea, el oficialismo creo que no, públicamente por lo menos, no lo puede aceptar. Es natural, es creíble, es lógico. Pero en privado, ellos saben, porque la realidad es la que demuestra su posicionamiento en el tema este. Y la realidad es que hay una madeja muy infernal para desarmar. Y es imposible hacerlo, porque las condiciones internas no están dadas, y mucho menos las internacionales. Y la Argentina no tiene la suficiente solvencia como para, sin depender de nadie, resolver sus problemas. O sea, son muchos problemas de pobreza, de falta de trabajo, marginación social, delincuencia, problemas jurídicos. En fin, es muy grave el problema. O sea, se ha dejado de la mano por muchos años esto. Y ahora es la realidad la que responde. Entonces, en el fondo, todo el mundo sabe que es un problema demasiado grande y que no está con facilidades para resolverse. Y hoy la gente va esperanzada a votar, como lo está haciendo a lo mejor en este momento, pero con una gran desesperanza. Incluso los que se desgañitan diciendo que no es así, saben que es muy difícil intentar lo van a hacer, pero que lograr que se resuelvan los problemas. Y es un tema lindo para tratar porque da oportunidad para especular sobre distintas variables, que son las que se manejan. Por otro lado, los liderazgos políticos se han desgastado. O sea, si los observa uno, la gente que uno admira o que admiró, o a la cual le tenían mucha confianza, la realidad las ha desvirtuado. O sea, es que es demasiado el peso, porque el peso de la realidad ya determina lo inapelable. Pero además, el que está en oposición, o sea, el que no está en el gobierno, trabaja con mayor ahínco, con mayor ímpetu que el peor de los enemigos. O sea, que no suma nada para las soluciones. Al contrario, trata de que cualquier desvío, cualquier deslí del gobierno, explotarlo en su contra y erosionar todas las posibilidades. Entonces, es un anacronismo absurdo que se ha entrado en un callejón sin salida y que la gente ya se ha dado cuenta. O sea, la mayoría, el pueblo, que sufre las consecuencias, el golpe de la adversidad económica, la falta de trabajo, en fin, la falta de posibilidades de esperanza. No se puede soportar la vivencia normal. O sea, que la gente está endeudada, está asustada. Además, salir a la calle es un riesgo de vida o muerte. O sea, es muy difícil la situación para permitirse el lujo de todavía tener enfrentamientos entre nosotros mismos. O sea, si además de toda la problemática que hay, todavía nos agregamos nosotros la agresividad, la grieta, el desencuentro, el odio, la falta de integración social. Y se nos hace cada día más imposible, por más voluntad política y voluntad moral que se tenga, es difícil. Pero además, agregarle a eso la realidad del acreedor, el tipo que quiere cobrar deudas impagables. O sea, con el pretexto de seguir llevándose todas las riquezas, que son las asociaciones secretas, como lo hemos ido denunciando, ha llegado a que el pueblo se sienta amordazado, se sienta subyugado y que no tenga alternativas. O sea, la elección esta que se está dando en este momento es una elección... O sea, todo el mundo sabe que esto no va a resolver nada. Porque no es que no hay voluntad. Debe haber voluntad, seguramente. Lo que no hay es proyecto. Pero, por otro lado, también hay que ser honesto, ¿qué proyecto se puede hacer frente a un tembladeral? O sea, constituir un proyecto, diagramar un proyecto o consensuar un proyecto entre los pares. Porque con el enemigo, con el adversario político, no se puede consensuar ningún proyecto. Porque hay dos visiones totalmente distintas a la realidad del país. Entonces, es difícil, no es fácil. Y no es para cargarle las tintas ni la responsabilidad ni las culpas a nadie. Acá se ha llegado a un momento que es una instancia inapelable. O lo resolvemos entre todos. O esto produce la más grande hecatomba de la historia. ¿Cómo? Entre todos. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Lograr entre todos un acuerdo para poder mañana, lunes... O sea, ustedes están viendo el video hoy posiblemente que hoy es lunes. El lamento, el festejo de los inconscientes. Pero la gente seria dice bueno, ¿qué estamos festejando? Cualquiera de los dos posicionamientos que ganen la elección, ¿qué festejan? ¿Qué es lo que festejan? ¿Aún llevando un triunfo ajustado o un triunfo amplio? ¿Qué van a hacer mañana con el triunfo? Sea el gobierno, sea la oposición. Entonces, todo eso es una realidad que hablarla antes de que se dé la realidad pues es la alternativa de decir bueno, muy bien, hay gente que por lo menos piensa con sensatez las cosas. Y aquí es cuando uno duda cuando uno no sabe en realidad si la capacidad de los políticos argentinos estará a disposición de realizar un acto de grandeza y entender que eso es un problema que no lo puede resolver una facción que no lo puede resolver un sector porque aquí indespetiblemente que debe haber todos debemos tener algo de culpa en lo que ha sucedido si debe haber algunos mucho más marcados que otros que se han beneficiado en el corto plazo pero han estado los que los han tolerado también o los que han cometido errores basados en sus pasiones mezquinas individuales por ejemplo por decirlo el gobierno del kirchnerismo de Cristina Kirchner no tenía forzosamente que haber perdido las elecciones del 2015 cuando ingresó Macri y los culpables están dentro de la gente que todavía está con Cristina entonces no se pueden buscar solamente de un lado culpable también los nuestros los propios han metido la pata o sea no han tenido la visión o quien sabe qué interés se los ha movido y en el momento que debieron aparecer para consolidar un frente interno y salvar a la nación pues se alejaron y saben a quién me estoy refiriendo pero en el afán de buscar soluciones y dejar de lado todos esos en coro porque si no los dejamos no, no no hay solución posible y habría que llegar a un acuerdo a un armisticio de grandeza y elaborar entre todos un proyecto consensuado porque no solamente es ponerse de acuerdo porque acá no se trata de ponerse de acuerdo acá hay que elaborar un proyecto para evaluar las realidades internas del país y las posibilidades externas de resolver los problemas que hay pendientes con la banca internacional y todas las deudas contraídas y todos los compromisos y la falta de posicionamiento de las riquezas nacionales el enajenamiento las concesiones otorgadas que el país no tiene en sus manos los recursos de su producción en fin disposiciones libres para operar y claro todas esas cosas son cosas demasiado gigantescas como para poder resolverlo desde un punto de vista por eso que nosotros sugerimos que si no hay un acuerdo nacional esto tiende a empeorarse indefectiblemente no hay solución y claro de plantearse un acuerdo de la dimensión del tamaño que implicaría una situación como esta movería los cimientos de todas las estructuras del país porque se movería la parte jurídica que está arrinconada trincherada para enviar misiles todos los días y tendrían que entrar a la prensa o sea la parte comunicacional los medios de comunicación masiva o sea la convocatoria no puede ser solamente entre políticos los intereses empresariales los sindicatos en fin todos los poderes habidos y por haber locales y contingentes o sea sería un gran movimiento un acto que no lo puede hacer un grupo político ni una persona en especial el contrario la persona en especial sería la que tendría que hacer el llamado en este caso la primera figura que debiera hacer el llamado mañana mismo mañana mismo con el resultado que fuere o sea si gana o si pierden sería Cristina Cristina tendría que hacer un acto de grandeza hacer temblar los cimientos de la república pero sin mezquindad sin segundas intenciones o sea acto de grandeza y vamos a deponer todo y vamos a buscar para acordar y lo espinoso lo difícil lo que los intereses no lo permiten llevarlo a un arbitrio internacional y claro llevar esto a un arbitrio internacional cuando las partes sean irreconciliables estamos hablando de cosas muy grandes porque va a haber intereses que no vamos a permitir acordar o sea la prensa no se va a querer callar o a plegarse a esto va a estar ahí golpeando porque ese es su negocio los jueces fiscales que representan otro poder van a meter violín en bolsa se van a callar y van a no van a actuar sobre todo hay intereses y resentimientos muy profundos y la parte corporativa internacional que tiene bases estructurales económicas con una solidez inapelable que son los todos la instalación de los capitales con sus empresas corporativas y todo van a van a entrar en el acuerdo van a deponer los formadores de precios y bueno en pos de la reconciliación nacional nosotros vamos a mantener los precios por seis meses y la CGT la Confederación General del Trabajo y en fin o sea que estamos hablando de un acto de grandeza que te digo honestamente con mucho dolor los argentinos todavía no estamos en capacidad de hacerlo si hermano y vos sabes que es así no tenemos esa capacidad esa grandeza que se requeriría para un acto de emergencia hay muchísimos que prefieren que se revienten todos y te pregunto los movimientos sociales que viven al día que le van a decir a ese acuerdo son todos unos vendidos porque no le van a poder resolver los problemas al otro día o sea te das cuenta del problema y cada vez que lo analizas un poquito más y después de sacar como a la cebolla de una hoja más podredumbre o sea son problemas que no se han resuelto por 50 años y que se han llegado a este momento crucial o sea no es un problema de 4 años de Macri ni 10 años de Cristina ni del kirchnerismo no esto es un problema que se ha acumulado por 40 años atrás que vienen apilándose y entonces quien es el que puede romper el cerco el corral como dice y tiene que ser Cristina la que convoque en fin hermano te das cuenta que el problema del día después o sea de mañana a lunes es mucho más fuerte y mucho más intenso que el problema de ayer y de la semana pasada porque ahora viene la hora de la verdad excepto que todo el mundo deje en estatus quo y que nadie quiera atreverse a entrar en la realidad que eso es terriblemente peligroso porque eso no asegura para nada ni a nadie que va a llegar milagrosamente ninguna de las soluciones que se requieren no es que necesitamos que queremos dar la bonanza de ayuda sino la emergente necesidad de resolver entonces un acuerdo a nivel nacional un llamado a la grandeza viene del pueblo o sea no viene de la condición que bajó de la constelación de Orión y el pueblo quiere una respuesta pero también el pueblo sabe que no es fácil responder porque cualquier acuerdo entre gallos y medianoche no tiene proyección en el tiempo esto es una cosa seria entonces desarmar toda esta maquinaria de odio infernal donde mucha gente está haciendo mucha plata con esto o sea hay gente que los que conducen atrás esto le va fenómeno cada vez la argentina tiene que encontrar mayores compromisos cada vez está más enterrada cada vez está más endeudada y cada vez el odio se genera más y el pueblo que es el que sufre en última instancia las consecuencias porque no sufren los millonarios la gente que está haciendo mucho dinero no le importa nada pero la gente que todos los días le sube el alquiler le sube el agua le sube los derechos de la propiedad la comida todos los días si el sueldo lo alcanza y los que trabajan y los que no trabajan las dádivas o las ayudas sociales o la ayuda universal por hijo como quieras llamarle no les alcanza y no hay trabajo y no hay posibilidad de que se genere trabajo quien va a invertir en un negocio estamos viendo que las grandes cadenas importantes incluso ellas se van como las ratas de los barcos o sea está difícil la cosa por eso que un llamado a la grandeza que debiera ser no sé Cristina es la primera figura que debiera que como que como tiene el gobierno y el poder en sus manos y ella es la que está decidido en los últimos años pues es la que se esperaría de un llamado ahora sería una muy buena oportunidad para ver también la dimensión de los adversarios de la oposición sería una buena oportunidad para ver como si la oposición tiene ese desprendimiento de grandeza y tiene ganas de acordar y no venga con un acuerdo con condicionar porque eso es otra también en un acuerdo una cosa es vamos a olvidarnos todo porque hay que mirar para adelante o vamos a por cada paso que demos vamos a traer el recuerdo de un robo de una estafa de una no así no no hay acuerdo porque es interminable sería interminable entonces yo te quería plantear esto hoy hermano porque no sé si la tenés clara y si hay otro youtuber independiente nosotros que te lo haya planteado que lo haya planteado con esta crudeza como hoy se ha hablado con una perspectiva decir bueno muy bien mirá estamos reventados vamos a tratar de salir entre todos entre todos sí entre todos una apuesta a la locura pero es consciente no es una cosa de locos en fin hermano hemos desmenuzado bastante la margarita te dejo la inquietud y el análisis hacete cargo de lo que viene y si estás de acuerdo si te parece que esto puede ser bueno fogonealo o sea dale dale valor dale fuerza yo la veo desde acá así no sé si estoy muy equivocado hacérmelo saber porque sería bueno que me lo hagas saber porque así veo la importancia que tiene tu presencia en este espacio no es el trabajo de uno solo es un trabajo de muchos ya somos 85.000 que estamos opinando entonces me gustaría saber qué te parece a vos la idea y si tenés ideas para mejorarlo pues adelante esto están las puertas completamente abiertas si querés que hay otra alternativa es decir te digo si te parece que esto puede ser un error de mi parte y que ustedes cualquiera de ustedes la vea distinto y que un acto de grandeza no es necesario en este momento si vos crees que es así pues sería cuestión de escucharte y a ver cómo haces valer tus argumentos en fin hemos trabajado ves cómo está el clima niebla y todo pero frío pero no dejamos de hacerlo y este te mando un gran abrazo por supuesto mañana no me falles porque estamos trabajando o sea te das cuenta que estamos haciendo cosas te mando un abrazo hermano mañana nos vemos no me falles